Tú supiste que yo no veo muy bien ni siquiera con el toalete Hola mis amores, ¿cómo se sienten el día de hoy? Espero que estén muy 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 bien Para el día de hoy vamos a hacer una pequeña actualización acerca de nuestra experiencia con el minoxidil al 5% para mujeres El video anterior yo lo subí aproximadamente hace un mes Fue el 21 de enero Yo estaba esperando más o menos que llegara la fecha Pero como ya Amazon va a enviar el segundo paquete Digámoslo así de minoxidil pues Y bueno a petición de ustedes pues decidí hacer este video esta semana Como ya mencioné pues ya acabé este paquete Se supone que es de 4 meses Pero como les digo yo uso una área grande del cabello Por eso solamente me dura un mes Y ya a este le queda muy poquito Y bueno pronto voy a recibir con la suscripción de Amazon pues el nuevo paquete Yo me estoy ahorrando más o menos como un 10% o 15% No recuerdo bien por ciento En la compra de este producto Porque no sé si ya vieron mi video anterior Lo voy a poner por aquí El minoxidil es un producto que deben usar de por vida Por lo que yo simplemente me suscribí a Amazon Y me ahorro unos 5 o 6 dólares cada dos meses Entonces sin mucho más que decir vamos en lleno a hablar acerca de esto Yo simplemente voy a hacer como una pequeña actualización De lo que ya hablamos en el video anterior Y obviamente mi experiencia personal Como pueden ver yo me arreglé el pelo Me pinté el cabello hace una semana aproximadamente Y pues fue un cambio un poquito exótico Lo que ustedes pueden ver es que ustedes no tienen que dejar de hacer Lo que les gusta hacer con su cabello Simplemente porque están usando minoxidil Así que pues ya yo tengo un poquito de crecimiento por aquí Pero cabe resaltar obviamente que el pelo nunca deja de crecer Digamos que según Google El estándar normal de crecimiento del cabello Es por día 0,4 centímetros Y al mes se supone que debe de crecer un centímetro Estos son los estándares normales de crecimiento Obviamente si usted es como yo Que tiene algún problema de la piel O sufre de algún tipo de alopecia Pues puede ser que esta cantidad sea menos Pero debe tener en cuenta que el cabello siempre está en su estapa En su estapa El cabello siempre está en su etapa Digamos que en su ciclo Del cual hablamos en el video anterior Las ventajas que he notado usando este producto hasta ahora Es que obviamente la caída del cabello se ha disminuido En una cantidad digamos que considerable Antes cuando yo me lavaba la cabeza Eran bollos de cabello Literal como que pensaba que me iba a quedar calva Ahora se cae Obviamente normal como el ciclo del cabello Pero ya no es en una cantidad digamos que exagerada Porque al yo tener digamos que el cabello fino Poco cabello Que se me caiga el cabello Like en cantidades elevadas En cada lavada Pues yo decía Bueno me voy a quedar calva Pero si He notado un poquito la disminución en eso Obviamente cada día el pelo se cae Como les digo Si quieren pueden buscar Más información acerca del proceso del cabello Y obviamente En consecuencia de esto Pues he notado que el volumen de mi cabello Está un poquito más O sea se nota un poco más de llenura en el cabello Ahora mismo digamos que no al 100% Porque ya llevo creo que 3 días sin lavarme la cabeza Me la lavé el viernes Y hoy es lunes Son más o menos 3 días de rehuego Y a eso viene el próximo punto Yo al tener el pelo graso Y al usar este producto todos los días He tenido que lavarme la cabeza Con más frecuencia de lo que lo hacía antes Más o menos Yo normalmente me lavo la cabeza 2 veces a la semana Dependiendo del humor O las salidas que tenga Ahora pues como ustedes pueden ver Ya mi cabello se ve como grasoso Digamos que yo me lavo la cabeza los viernes Y ya los miércoles me la vuelvo a lavar de nuevo Y el viernes me la lavo de nuevo Para secarme el fin de semana bien Y así sucesivamente Para hoy normal Si yo me siento el pelo ya así como grasoso Pues me quiero lavar el pelo Digamos que yo al tener el cuero cabelludo grasoso Es un poquito como que complicado Al tener que usar este producto todos los días Porque pues se me engrasa más rápido Y bueno como ustedes pueden ver Mientras más grasoso más fino se ven O sea como en cantidad Pero digamos que eso es Como que nada en comparación A tener mucho cabello O sea a tener más cabello del que tenía Esta sería digamos que una más o menos desventaja Que pues el pelo se pone grasoso súper rápido Si usted es de esa persona Que puede aguantar más de unas semanas Sin lavarse el pelo Sin ningún problema Pues esto no le va a afectar Y otra cosa que he notado Es que como ustedes quizás han podido notar Yo no tengo mucho vello En digamos que los brazos, piernas Nada por el estilo, cara Yo no soy una persona velluda como otras Y desde que estoy usando el Minoxidil Digamos que hace como un mes aproximadamente He notado como que los vellos del área del moustache Del bigote Pues se notan un poquito más No es que se notan al 100% obviamente Pero es algo que empecé a notar En las últimas tres semanas Que se está viendo un poquito más Y yo no soy una persona como que me acomplejo mucho por eso Pero eso es algo que tienen que tener en cuenta O sea el vello facial puede aumentar Y por eso es que a veces no se recomienda Que las mujeres usen el Minoxidil al 5% Pero yo digo Si hay Minoxidil al 5% para mujeres Why can I use it? O sea porque yo no puedo usarlo Entonces esto sería como que algo Para evitar esto Digamos que un poco lo que tienen que hacer Que a veces yo me descuido con eso Es inmediatamente usted se aplica Perdón La parte que se va a aplicar Pues tiene que lavarse las manos No puede empezar a tocarse la cara Que eso es lo que yo hago a veces O otra parte del cuerpo Porque donde el Minoxidil caiga Ahí va a tener crecimiento del cabello ¿Ok? Quiero mostrarles ahora un pequeño como video O actualización De cómo se ve mi pelo Obviamente yo me pinté esta parte de aquí Rubia Rubia casi blanco Pero o sea Literalmente antes Yo no tenía nada de este pelo Que está aquí O sea nada Yo no tenía eso Y creo que si yo no hubiese usado el Minoxidil No me hubiese atrevido A hacerme este Como este peinado Porque obviamente Como está rubio Pues se ve menos Y Imagínese usted No teniendo cabello ahí adelante Como yo estaba antes Haciendo eso O sea Eso estaba fuera de mi De mi agenda Vamos a decirlo así Pero gracias a este producto He podido tener como que más confianza Sentirme más confident A la hora de hacerme un moño Antes yo no me hacía un moño Señores Era muy raro Por eso mismo Porque sentía que las entradas de mi cabello Se notaba muchísimo Y nada Pues ahora me puedo sentir un poco más libre Un poco más cómoda No acomplejarme tanto También con la psoriasis que tengo Porque yo sufro de psoriasis Y a veces la comezón es un poco incómoda Pero Eso son temas que se pueden Digamos que Balancear Y Hablaré de eso En otro video Y nada Creo que hasta ahora Esas han sido las ventajas Aquí detrás también Les voy a mostrar Que yo Pues también me lo pongo En la parte de atrás Porque ahí era donde la psoriasis Ataco más mi cabello Yo casi no tengo cabello En la parte de atrás O sea Es súper súper fino Y pues hasta en eso Me ha ayudado un poquito más Pues a tener confianza Señores El cabello Para una mujer Es casi como que todo Al perderlo Es un poco complicado Porque sientes que pierde Parte de tu personalidad Pero Si usted tiene las posibilidades De adquirir este producto Si usted tiene las posibilidades De usar Vinoxidil Pues úselo Hay otras herramientas Que pueden servirle Para la caída del cabello También Que bueno Balancear su alimentación Tener una vida saludable Y también He escuchado que el romero Funciona muchísimo para eso No lo he probado al 100% Quizás lo pruebe después Pero como estoy usando esto Pues simplemente Kind of like Living like that La próxima actualización La voy a hacer en dos meses Sería entonces En mayo Mayo más o menos esta fecha Para ver entonces La evolución Que he tenido Desde antes Pues hasta ahora Y ver que tan largo Es mi cabello Si usted vio el video anterior Puede notar que Mi cabello se ve Un poquitito más largo De lo que estaba antes Obviamente yo no estoy buscando Mucho long Pero más cantidad Esa es mi meta Tener más Hebras de cabello Y luego entonces Si ellos quieren crecer Pues que crezcan Bueno hasta aquí ha sido El video del día de hoy Espero que les haya sido productivo Si tienen alguna pregunta Que hacerme Acerca de este producto O algo que quieran Que yo mencione En el próximo video Pueden dejarlo En la sección De los comentarios También pueden seguirme En Instagram Y preguntar Lo que deseen Estaré dispuesta Pues a responder Sus preguntas Con mucho amor Y nada pues Muchas gracias Por su sintonía Y nos vemos en la próxima Chao chao